Ninguna sorpresa hemos tenido, la Crono ha ido bastante bien, sobre todo la Q1 y la Q2 pasamos con más facilidades de lo que pensábamos y luego en la Q3 sabemos que todos ponen el turbo y ya empiezan a ser inalcanzables. Por tanto, como digo, más o menos lo que habíamos hecho todo el fin de semana, séptimos, octavos, novenos y mañana seguramente carrera difícil. Bueno, intentaremos hacer todo lo posible, intentaremos hacer una buena salida, una buena estrategia y suponiendo que gana la carrera, intentar estar entre los siete primeros. Estar entre los siete primeros, si no vemos posible estar entre los siete primeros, mal, pero bueno, todo puede pasar y lo del campeonato, si no es aquí, será en la próxima, porque cada vez necesitará menos combinaciones de resultados y bueno, intentaremos alargar todo lo posible la celebración, pero bueno, hay que pensar más en el campeonato de constructores, que Mercedes lo tenemos a un punto y mañana tendríamos que intentar acabar delante de ellos. Sí, un pelín mejor, yo creo, ayer las tantas largas, pero bueno, tampoco como para estar contentos, ¿no? Como digo, esperemos poder remontar alguna posición, tanto en la salida, en la estrategia y el ritmo de carrera, pero bueno, los cinco primeros coches o los seis van a estar difíciles, pero bueno, como digo, hoy no han salido las cosas demasiado bien y mañana hay que intentar remontar. Massa, Rosberg, Hulkenberg, delante, ¿se puede arriesgar aquí en la salida? Depende como sea el primer momento, ¿no? Porque en la primera curva no hay una apurada de frenada, no hay algo que puedas arriesgar más o menos, más o menos depende del coche lo que se pueda hacer. Las salidas se han ido bastante bien todo el fin de semana, por tanto, ojalá mañana podamos recuperar alguna posición ahí y luego mantener los neumáticos, ¿no? Sabemos que en la primera parte de carrera, sobre todo en tráfico, desgastas muchísimo los neumáticos y habrá que intentar estar con aire libre lo más posible. Gracias por ver el video.